Hola familia, mira, os presento aquí a mi amigo Nachete, Nacho, Nacho, Nachete para los amigos. Veis este tekel, ¿vale? Tekel, pelo duro, ya sabéis que hay tres tipos de tekel, pero bueno, vamos a lo importante, ¿vale? Nacho es un perrillo que ha sido, bueno, lo encontraron dejado de la mano de Dios, atado a una valla, bueno, la historia voy a contarla completa, completa, completa al final del vídeo y ahí es cuando voy a contar todo, incluso cómo hacer para adoptar a Nacho que necesita una familia ya mismo, de verdad. Y aparte, ¿qué vamos a hacer? Por lo que vamos a hacer, ponerlo guapo, ponerlo decente, ponerlo precioso, como tiene que ser, ¿verdad? Vigilando y dando todo para que su bienestar sea una auténtica realidad, como es realidad lo que cuidan de bienestar, ¿quién? Nuestros amigos de Lenda, Lenda Company, con su amplísima gama de alimentación. Lenda, pienso seco y Lenda Foodie, que son estas latas, que son una auténtica maravilla. Esto es una cosa de estrella Michelin, de los mejores chefs del mundo mundial. Tú fíjate qué recetas que tienen tan brutales. Meloso de lechón, puchero de cochinillo, cazuela silvestre, zarzuela marinera, mi primer bocado, bueno, 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 brandada de merluza. ¿Tú te crees que esto? Espera, perdón, que es que salivo, de verdad, como un perro pachón. Y unos aceites de sardina y atún para que el brillo del pelo sea brutal, tremendo. Y sobre todo eso, con unas materias primas seleccionadas, naturales y seleccionadas lo mejor para nuestros perros y nuestros gatos. Nos vamos a ir con Nacho a ponerle guapo y os voy a explicar cómo voy a hacer el corte. Está feliz de la vida y agradecido como son estos animales que a poquito, ¿verdad? Que ha tenido nada y ahora que somos, súper agradecidos. Vamos ahora con el vídeo. Bueno, aquí a mi amigo Nachete, porque yo ya le he conseguido el amigo, de Nacho nada, es Nachete mi amigo, tiene 4 o 5 años, que no lo he dicho. Y le vamos a hacer un corte, el corte de tekel, pero en este caso vamos a hacer con máquina. Es un perro además que no ha tenido ahí mucho trabajo de stripping, no tiene mal pelo duro, pero vamos, no voy a estas alturas de la película, meterle una sesión de stripping y vamos a hacer algo más rápido que va a quedar guapo. Y os voy a explicar todo, la carita, el cuerpo, cómo trabajarlo, cómo hacer las uniones y todas estas cosillas, ¿vale? Bueno, tengo por aquí máquina y voy a trabajarlo. Voy a pasar primero una 5F, ¿vale? 6 milímetros es lo que voy a pasar primeramente. Y veo, dependiendo de cómo me quede el cuerpo, veré si bajo una 7F, que son 3 milímetros o no, ¿vale? Sobre la marcha. Si tenemos dudas, nos quedamos con una cuchilla un poquito más larga, igual que con los recalces y estas cosas. Y si vemos que aún así no nos convence, siempre podemos bajar, ¿vale? Entonces, vamos con la 5F y empezamos. Dirección de pelo, tensando, aquí. Ahí, ahí, y vamos pasando. Vale, yo creo que no queda mal, ¿eh? Un momento no... Me da buen pálpito esto, me gusta, me gusta, me mola. Bueno, 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 ojo, ojo, ¿eh? Ojo que lo mismo bajo de cuchilla. Esta parte de aquí estoy viendo que me levanta puntas, a ver. No, pero bueno, da buen acabado, va a dar buen acabado. Al final, mira, busco que nos queden unos acabados naturales, que queden unos acabados, pues, bonitos. Que no sea algo, porque a lo mejor la 7F, la de 3 milímetros, me queda que pierde este tono de jabalí que se llama los tekel, ¿vale? Porque por debajo lo tiene más clarito. Entonces, ya te digo que perdería naturalidad en acabados. Ahora mismo está la protectora Happy Dog Rescates, ¿vale? La protectora. A ver, dejaré por ahí el enlace para que podáis escribirlos. Además que tiene a Nacho, a Nachete, ¿eh? A Nachete y un montonazo más de perros. Pero bueno, luego cuento. Bien, aquí, apoyando bien, ¿vale? ¿Veis? Apoyando bien. Bueno, más que apoyando bien, reposando. Reposando para que no se me marque. Vale, vamos a darnos la vuelta. Nacho, ahí, compi, perfecto. Aquí. Vale, despacito. Mira, si queréis correr de alguna manera con la máquina, no os aconsejo esto, ¿vale? Porque se me va a marcar mal la cuchilla. Podemos ir despacio con la pasada máquina y si corro es al recuperar la posición. ¿Veis? Ahí puedo correr. El otro no. Aquí estoy con las cinco. Toda esta parte de arriba del rabo que lo voy a dejar el mismo largo que el manto. Y la parte de abajo del culete, ahí sí cambiaremos porque todo este perfil, toda esta parte tiene que ir cortita, muy perfilada, muy definida, ¿vale? Entonces vamos aquí. Fijaros, la línea aquí la tenemos del codo al flanco, ¿vale? Pero claro, al estar más gordito, mi amigo Nacho, vamos a bajarlo bastante. Entonces, cuando yo llego a la línea, reposo, yo ir despacio, llego a la línea, saco la máquina para afuera. Voy trabajando ahí la unión. El culete. Muy bien. Así. Así. Ahí, despacito, respetando direcciones de pelo, el cuello. Aquí voy yendo bajo el hombro, que el hombro va vertical, hacia abajo. Y zona, costillas, una cierta inclinación. Bueno, aquí. Y el perfil delantero que seguramente veré. A ver, pero yo creo que me gustan los perfiles, definirlos bastante bien. Entonces, esta zona voy a probar primeramente. Aquí. ¿Vale? Entonces, ya tendríamos esta parte, ya tendríamos perfiles. Ahora nos vamos a meter luego en la cabeza, ¿vale? La cabeza la suelo dejar para lo último. Para lo último lo suelo dejar la cabeza. Y antes, cuerpo, patas, faldón, tripa, perfiles. Y nos centramos en la cabeza. Ahora vamos a cambiar y ponemos la 7F, 3 milímetros. Para trabajar los perfiles. Aquí, conectada. Y dejarlo, como decía, que me gusta esto, que quede muy pulidito. El rabo por debajo. Así. 7F. Aquí tenemos que hacer con cuidado, porque tiene la parte esa que la tiene partida. De todos modos, en el rabete. Terminaré luego con tijera, seguramente. Porque sí, ya os digo, que eso no me gusta que queden, ¿veis? Esos puntas, esos pelos ahí. Y la punta del rabete, igual, va a ser con tijera. Ahí, al tenerlo roto, aunque eso está ya soldado, ¿vale? Eso ya ha soldado en falso, bueno, ha soldado mal, ha soldado doblado, por eso se ha quedado así, ¿lo veis? Tener cuidado, porque subirlo muy arriba, al final, pues le puede hacer daño. ¿Vale? O puede ser, más que daño, ya os digo, no por la rotura, sino porque esto, pues bueno, pues tiene ya una, se ha soldado de una manera que podemos forzar y hacer daño. Y aparte que los teckles, ya de por sí, como otras razas, no es un perro que tenga una inserción alta. Entonces, subir mucho el rabo, al perro le va a incomodar, entonces, levantarlo y metemos la máquina, tratando de no molestarle, de no hacerle daño, de no fastidiarle, ¿vale? De cuidar de ellos, ¿vale? Que es el, ya digo, estoy harto de decirlo, pero es la realidad. O sea, el fondo que tenemos en la peluquería es el bienestar y la salud. Estos pelos con la chunker o el tipo de corte interrumpido, ya la conocéis de sobra, ¿vale? Vamos a definir estas líneas. Y aquí, redondeo sin irme a la punta del rabo. Bien, hecho, nos vamos al perfil de delante y una vez trabajados los perfiles, nos vamos a continuación a patas y ya te rematamos esta cara. Que esto yo no sé si es un teckle, un bob tail o qué hay con tanto pelo. Definimos con la 7, igual que hemos hecho atrás, respetando la corbata, aunque tiene muy poquito de pelo ahí, pero bueno, poquito pelo que tiene, vamos a mantener, ¿vale? A ver, el orejón, el orejón, uy, esta parte de 5 todavía, vamos a cambiarla, esto de 5F todavía. Me puede dar de que de repente al cambiar la cuchilla, dejarlo en este caso más cortito, me da miedo porque puede cambiar mucho el aspecto. Por eso he cambiado de nuevo. Digo, ¿podría tirar con la misma? Sí. ¿Hacerlo suavecito? Sí. Pero nos jugamos ahí que de repente digan, ¿y esto? ¿y esto qué es? Ojo. Y otra cosa, ¿eh? Si avecinan novedades, estamos ya mismo en los 100.000. Ojo, ojo, casi 100.000. De verdad, dirá, pues no son unos millones, no son millones. Digo, mira, para nosotros es la pera limonera, tú sabes el trabajazo, el esfuerzo, el cariño en el camino. Para llegar a eso, ya no es el número, es el camino llevado hasta ahí. Estamos muy contentos, ¿eh? Del apoyo vuestro, de que os suscribáis, porque seguro que ya estáis ahí, de verdad, pegaron una pretona ahí, por Dios, los que no estáis suscritos, que estáis viendo el vídeo y no estáis suscritos. Madre mía, me entran hasta los sudores fríos, ¿eh? Sudores fríos. Suscribiros, por favor, al canal, suscribiros al canal, de verdad. Estamos ahí cada vez, ya estamos dos vídeos a la semana, no uno, dos vídeos a la semana, pero es que vamos a seguir subiendo más seguramente. Ojo, ¿eh? Ojo, no adelanto más, no digo más, pero vamos ahí. Vale, entonces, fijaros, volvemos al lío. Ahí, hemos trabajado, hemos dejado este poquito, que es poquito, pero lo dejamos para la corbata, es lo que tiene, y ahora con la tijerita luego nos lo vamos a llevar. Vale. Bien, con la inalámbrica vamos a tratar de trabajar la tripa. Esto, a ver, a ver si le puedo, sin forzarle, levantarle. Ahí, muy bien. Bien, ahí está, está bien, aquí está bien. Y le hago la tripita, su colilla. Nachete, tranquilo, que está controlado todo, ¿eh? No te corto nada más que pelo. Importante, mira, a la hora de levantarlo, aparte de que levanto las patas y tengo el cuerpo apoyado sobre mi antebrazo, mi brazo, y el codo, no sé si lo veis, lo tengo apoyado en el cuerpo. De forma que su peso lo estoy soportando con mi cuerpo, porque si no nos vamos a hacer daño en un hombro. Y a él, reposando el cuerpo sobre nuestro antebrazo, hacemos que la espalda no la arquee, ¿vale? Estos perros alargados hay que tenerlo en cuenta. Vale, ya remato aquí, teniendo en cuenta articulaciones. Está castrado, no tiene sus huevillos, entonces no tenemos problema de ir hacia allí. Si tuviese, iríamos al revés, ¿vale? Siempre con cuidado, porque es muy fácil irritarlos. Y ahora, con tijera, toco ahí un poquito, puntitas, porque tiene nada, muy poco pelo, ya lo habéis visto. Mira, pero si no he hecho nada, nada, puntitas, para verlo un poquito más continuo. Aquí, que no me abra codos. Vale. Sin perder ancho de pata, retrasando un poquito. Todos los perfiles, por dentro, por fuera, ¿vale? Todos los dejamos listos. Y ahora vamos al otro lado. Ahí. Muy bien, Nacho. Y la misma operación, pero en las otras patas. Así. Ya os digo, hay que cortar lo que veis por fuera y lo que vemos por dentro. ¿Vale? Sobre todo para adelantarnos al perro en movimiento. Es muy importante. Y por delante, retrasamos una gota también. Y desplazamos la pata hacia atrás. Máquina, ahora y vamos a la cabeza, ¿vale? Bueno, pues lo primero que me gusta hacer es las orejas. ¿Por qué? Porque vamos quitando pelo, vamos descubriendo, vamos viendo cosas. Que si no, además, es una zona de peligro. Entonces, voy a coger esta máquina, que me da un poquito menos de una 7F, las orejas van muy puliditas. Ahí. Y enteras por fuera y por dentro. Bien rapaditas. Y perfiladas al borde. Así. Saliendo perpendicular. Por dentro, no vamos a la misma, a la punta. Perpendicular al borde. Aquí, 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 aquí. Muy bien. Eso es. Así es. ¿Veis qué perpendicular? Todos estos pliegues dicen, uy, esto es peligroso. Digo, sí es peligroso. Si no respetamos las indicaciones de tráfico. ¿Eh? Y los consejos de tráfico. Es decir, que es salir perpendicular a lo que viene a ser la línea del borde. ¿Veis? Cruzamos. En el momento que cruce, esto, contar que es una herida segura. Es un corte fijo. Entonces, muy importante, ¿vale? Respetar lo que os digo, perpendicular al borde. Para evitar accidentes. Aparte, con cuidado aquí, porque si salgo, estoy a 1,6 milímetros o 1,8 y paso a eso que va a 6 milímetros. Ojo. Que puedo, de repente, montar una avería. Bien, la orejita la tendría de máquina. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a perfilar con tijera todo el borde, desde una inserción hasta la otra. Si cortamos la oreja, deberíamos habernos cortado un dedo, sí o sí. Es decir, que si he cortado la oreja es porque no la estaba protegiendo suficiente. Y ya os digo, desde una inserción hasta la otra. Entonces, vamos ahora con el cráneo. Vamos a pasarlo porque el cráneo voy a pasar 7 ejes. Pero, sobre todo, porque me gusta el cráneo que quede más definidito. Aunque aquí hayamos metido la 5, aquí voy a dejarlo con la 7. ¿Vale? Inicio de esto, donde empiezo a defender, ahí, tiro para atrás. Ahí, aquí. Esta parte ahí la he dejado porque ahí voy a unirlo con la 5 y ya veré si avanzo más para atrás o no. Ahora os explico. Aquí voy a dar la vuelta, por debajo de la oreja. Vale. Cambio de cuchilla. Porque esto no quiero pasarme. Prefiero, lo que os digo, ser precavido, ser conservador en esto. Vale. Así. ¿Por qué? Porque puede haber, de repente, se marque, cuando levanta, y se marque, que hace, va cortito, cortito, y llega hasta aquí corto y luego sale más largo. Y eso hace muy feo. Tiene que ser justo donde termina el cráneo, pero estando la cabeza, ahí arriba. Ahí, mucho mejor. Mucho mejor. Vamos a buscar para marcar. Mirad. La inserción, digo, comisoria exterior del ojo, un poquito más atrás. Ese punto, buscamos, de ese punto va a buscar el mismo punto de lo contrario. Y de esa línea que surge, así, de esa línea que surge, sale hacia adelante, sale la barba. Aquí terminó el ancho de la cuchilla, aquí, y empezamos a despejar para quedarnos desde donde terminó hasta el stop. Una línea de ahí para atrás, cortamos, porque esa línea marca desde donde sale la ceja. Ahí, perfecto, perfecto. Aquí y aquí. Vale, vamos a despejar. Mirad, igual que os decía orejas, aquí se ve una mareja de pelo. Vamos a quitar, de momento, pelo lagrimal. Y vamos a empezar a clarear esto, porque es que no se ve ni por dónde entramos, ni por dónde salimos, ni nada de nada. Ya cambia. Apartamos la ceja. Todo este pelo lagrimal fuera. Vale, estoy con la de corte. Vamos a coger o esculpir, para que me marque menos. Y voy a terminar haciendo un poquito de navaja. Y uniendo hacia el cráneo. Vale, los teckles tienen unas cejas muy cortitas, triangulares, pero muy cortitas. A diferencia de, por ejemplo, el schnauzer, la línea sale más o menos igual de la ceja, desde donde sale la ceja, pero lo que sí trabajamos, lo mismo, es un rectángulo, visto desde arriba. Aquí, corto. Vertical. El otro lado, exactamente lo mismo. Mirad, desde ahí lo veis. Visto desde arriba, ya os digo, es un rectángulo. Y ahora, vamos a dejar la ceja muy cortita. Muy cortita, ya os digo, los teckles lleva la ceja súper cortita. Bueno, 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 un espectáculo. Fijaros qué pedazo de cambio, Nachete. Bueno, ya no es Nachete, es Don Ignacio, ¿eh? Esto es una maravilla. Esto es una maravilla, ¿eh? Que le hemos dado vida, le hemos dado vida. Y vosotros lo vais a dar ya toda la vida del mundo, ¿eh? En cuanto encuentre ya su hogar, su familia, por favor, ¿verdad? En Nachete. Bueno, la historia de Nacho. La historia de Nacho es un perro que ha estado, lo encontraron atado. Aunque parezca mentira, lleva ya unos meses en la protectora, ha pedido rescates, lleva ahí, pues lleva tiempo. Pero estaba en los huesos, estaba tirado, tenía el rabo, bueno, estaba atado en una valla, con una cuerda ahí mal puesta, abandonado ahí. Bueno, no sé si le echarían cada cuatro o cinco días de comer, de beber, o sea, de las condiciones que muchas veces nos encontramos de perros que están, pues, por mitad del campo y que están ahí, pues. Y ya te digo, cogió la protectora, por suerte lo encontró, lo rescató, pero bueno, ella tiene cuatro o cinco años, queremos una familia, tiene un carácter genial, lo habéis visto, ¿eh? Entonces, os dejo por ahí el enlace, en la descripción os dejo el enlace a la protectora, escribir. Muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por estar ahí hasta el final, muchísimas gracias por compartir, ¿eh? Compartir entre todos y por seguirnos y por todas las suscripciones, ¿eh? Que ya mismo, ya mismo tenemos unas novedades que te las estoy deseando enseñarosla y compartirla con vosotros, como todo. Bueno, familia, nos vemos, Nachet, te dirás adiós, nos vemos en próximos vídeos, adiós, vamos, Nacho, a la casa, vámonos, vámonos.